... Voy a cambiar la hoja. ¿Y tú qué te haces? No te hablas con la boca aliento, como a los modales. No te hablas con la boca aliento. No te hablas con la boca aliento. No te hablas con la boca aliento. ¡No te hablas con la boca! ¡Dios mío! Gracias.